En estas condiciones se desplazan los turistas y visitantes hacia la Laguna Azul. La pésima situación de la carretera genera inconvenientes en el tramo Puerto López-Sauce, tal como se puede observar en estas imágenes registradas esta mañana. Los pasajeros muchas veces tienen que bajarse de los vehículos que los transportan para ayudar a empujarlos y poder llegar a sus destinos con la finalidad de conocer la Laguna del Distrito de Sauce, que cada día congrega cerca de 3.000 personas. Es por ello que urge la inmediata atención de las autoridades para que cuanto antes se dé la licitación para la rehabilitación de la carretera y la construcción del puente sobre el río Huallaga. Afortunadamente, esta vez no se registraron mayores inconvenientes ni accidentes de tránsito, tal como ocurre durante la época del temporal de lluvias. que no se registraron mayores piezas la región. Primero, la fe de guerra. ¡Curada! ¡Curada! ¡Moteles! ¡Moteles! ¡Revolucionale, señor! ¡Revolucionale! ¡Revolucionale! ¡Vara! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!